Somos una cervecería artesanal independiente, apasionada por la exploración de la diversidad de sabores que contiene el alma de nuestras montañas. Nuestro propósito es cacer ver en los sentidos sabores-aromas de quienes prefieren disfrutar momentos memorables en compañía de una cerveza con personalidad propia. Nuestra cerveza es una combinación de los ingredientes propios del arte cervecero, lúdulos, malta, agua y levadura, que logra la armonía con el espíritu de pertenencia por Colombia y nuestra cultura. En todas nuestras cervezas reunimos sabores y aromas de la región, como el cacao, el café, la guayabanzana, la levadura y el carnavón, logrando notas únicas de aroma y sabor.